Música Y ves todo tu entorno, la nueva versión de tu hijo Porque estás ayudando también desde tu energía a guiar a tu hijo Y este hijo en particular Tú lo ves en esa versión que no es perezoso Y que tiene una imagen muy atractiva en cuanto a la ser y en cuanto a la creación La creatividad Él se siente muy bien Y tú lo ves Se siente muy bien tu hijo Donde es un hijo que ya está elaborando su proyecto de vida De la mejor manera Y el proyecto de vida de él es próspero en todos los sentidos Porque tú le estás transmitiendo en este momento Todo tu conocimiento Sin agotarse Es como una copia de tu conocimiento De tus habilidades Nada de lo negativo Sino todo lo positivo Y él absorbe Toda tu berraquera Y de esa te dijo al frente Y tú transfiriéndole conocimiento Habilidades Virtudes Experiencias que lo hacen crecer Y los dos se sienten Identificados Son copias No son clones Son copias En el buen sentido de la palabra Él entiende tu vida Y tú entiendes la de él Y en ese acuerdo se sienten muy bien Muy, pero muy bien Si tu hijo en este momento está absorbiendo Todo lo bueno que tú le estás transfiriendo Todo lo bueno Que tú le transfieres Continúa Muy profundo Estás muy profundo Pero estás Con ese yo cuántico Muy, pero muy profundo Más profundo Más Más Muy bien Más Más profundo Ves tu empresa Tu negocio Tu familia La versión La mejor versión Y entra toda esa información Al entorno de ustedes Al cuerpo de ustedes Y esto tiene una trascendencia Una adaptación Y en unos días Se empieza a expresar Todos los cambios Unos días Son pocos Después de tres días Empiezas a ver cambios En tu hijo Más 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 Gracias por ver el video.